Sobrevivir en medio de la pandemia del coronavirus es un reto para todos. No solo representa hacerle el quita a la enfermedad con el uso de tapabocas, el lavado de manos y el confinamiento. También hay que luchar contra el hambre. Poco a poco quienes viven del rebusque han dejado sus casas para conseguir el pan. Lo hace el mototaxista, el carretillero, la vendedora de tintos, el cotero, el reciclador, solo por mencionar algunos. El compositor de música tropical y vallenato, Teodoro López, lo predijo en su canción El mundo se acaba, que desde 1992 es reconocida en la voz de Diomedes Díaz. Si cumplen el confinamiento, ¿quién les da de comer? Hay quienes inician sus labores desde la una de la madrugada, especialmente los que ejercen en la comercializadora Mercabastos en Valle de Upar. Aunque se exponen a una multa de hasta un millón de pesos, representan más el alimento que llevan a casa. El Mercabastos no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, por el contrario, sigue viniendo gente y gente y gente, aquí está como si nada estuviera pasando. Las ayudas del Gobierno Nacional, incluso las del Departamental y Municipal, son insuficientes, según aseguran. Nos dieron un mercadito a los primeros y para que no nos estaríamos a vender, pero nos costaría todo. Por la orilla y clamándole comprensión a las unidades de la policía, salen todos los días. Se exponen, sí, al coronavirus, pero es la pandemia o el hambre. Ayer ponía agua con pan, hoy galletas con café, el mundo se va a acabar y no hayamos que comer.